Primer entierro de San Agustín del Guadaliz Está empezando a venir la gente Mi hijo el mayor y mis dos hermanos Puedes hablar lo que quieres Ah, vale Va, y luego te explicas Ay, sí, espera Me voy No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¿Ha quitado? ¿No la ha pillado?